Hola a todo el mundo, mi nombre es Josema, para la gente que no me conoce y hoy Residente tiró la canción del segundo round, lo que vendría siendo, se llama La Cátedra yo pensé que no iba a decir nada, pero no es por nada, pero yo entendí que Tempo, a pesar que le dieron senda comida de Q en la primera pues la segunda le quedó mejor, se la voy a dar, le quedó bien quiero hacer un video de reacción de esta canción, so, vamos a poner esto aquí, vamos a ver Hijo, aquí va mi crítica, con la primera te di tan duro que en tu segundo intento te puse a hablar de política luego de esto me meten al manicomio y no son chistes, por estar tirándole algo que ya no existe eres tan animal, que todavía no te enteraste que 6x8 son los tiempos en un compás musical yo esa parte no la entendí, ¿por qué Tempo hizo eso? yo cuando escuché esa parte en la canción, en la segunda round de Tempo, yo dije yo bro, eso era algo de compás musical, ¿quién te dijo que lo tenías que multiplicar en la canción, loco? programa de farándula, sigo perdiendo mi tiempo, hablándola clara, tirándole a un reggaetonero que tiene dos nalgas en la cara ooooh jajaja tiene dos nalgas en la cara, quita seca ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene coro! Busquen la bala, la tierra y el ron Traigan las flores de colores Que hoy te volvemos a enterrar Sin cura y sin pastores Busquen la bala, la tierra y el ron Busquen la bala, la tierra y el ron Nunca antes visto en una batalla El primer rapero que llora Porque ni que me pasé de las rayas ¡Oh! ¡Pera! ¡Residente, para, para, residente! Eso fue algo que yo lo hablé con mi familiar Y así dije yo Mano, pero que mucho está llorando ¿Cuál es la cosa? Que si vas a tirarle, que le tires ya Esa cosa de estar llorando Y que, oh, mire, le tiraste a este Como si él fuera un superhéroe Mira, loco Tú te pasas hablando de tus canciones De que si le vas a bajar el chip El qué sé yo qué Muerte, matanza, loco Y te vas a ofender Una canción Una canción Por favor Yo lo vi Yo vi ese video Oh Me gusta esta canción Porque esta canción definitivamente Es contestando a todo lo que Tempo Habló en su canción Me encanta Este, la primera canción de Residente Aunque me gustó Sentí que estaba, pues Bien político Bien, este Hablando de De Pues no era tanto tiraera Tiraera fue como que el minuto y pico Que escuchó Tempo Y entonces, pues todo lo demás Fue, este Abarcando Sus creencias Y por qué Él hace lo que hace Entonces Esta me gusta Porque le está diciendo Ya le dijo cara de culo Ya le dijo Le dijo que tenía Larga en la cara O sea, me gusta Este, porque Es Eso mismo Una tiradera Para Tempo Pero también creo en compartir Lo que tengo con los demás Pero tú no compartes Lo único que comparte Es mi tesoro Es la partida de culo Que te di a ti Y a los que te hicieron ¡Todo! Mano Es verdad Y los que están a favor de Tempo Es verdad Aunque Tempo Tenga lo que tenga Y diga lo que diga Le partieron Lo partieron Y Tempo Esto Que el residente hizo Esto va a afectar La carrera de Tempo En llamarse muertos Se acabó la clase Historia Voy a mis versos finales Empezamos por el jardín De infantes Con las vocales El recirrima con la A Hoy tu papá Te comerá Y la raja Te la dejará más abierta Que el canal de Panamá Tu otra banda Terminará Escondida debajo Del sofá de mamá Los reggaetoneros Como tú nos pongo A cantar cancioncitas De maná No son de verdad Pero no termina El residente Ahora rima Con la E Tu y tu comité ¿Qué? Con la E Con la E Con la E Con la E ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo fue eso? Retiro con la A Con la E Con la I Con la O ¿Qué rapero hace eso? Vamos a terminar esto Que ya queda poco Mi gente Ya pido estar largo Vamos a hacer esto No, todavía sigue Yo Tempo Por favor No le tire Por favor Lo mejor que puedo hacer Es decir No la he escuchado No la voy a escuchar Tengo que parar Si no voy a perder el control De comer tanto rapero chatarra Ya me subió el colesterol Ya, ya, ya Voy a parar Ya, ya, para Ahora sí Vamos a terminar este video Mira Este Que comía Mi gente De verdad Tempo no le tire De verdad De corazón Te lo dice José No le tire Yo sé que tú Lo más probable no me ve Ni nada de eso No importa Pero No le tire Loco Quédate callado Ignóralo Si te preguntan Si escuchaste la canción Dile No, no la he escuchado No sé Porque Como me dormí en la primera Va a ser como Una zanax En la segunda No la oigas Este Si los panas Estudios te hablan Ignóralo también Si tu madre te habla Ignórala también Porque Todo el mundo va a estar Hablando de esto Si puedes Desaparecete como Por 5 o 6 años Este Cosa de que Pues Estás 100% seguro Que esto no va A destruir tu carrera Si tú reaccionas a esto Muy seguro Que no sacas otro disco O si lo sacan No lo venden Verdad hermanito Toda mi gente Se me cuidan Buenas noches Se les quiere mucho Josema Chao Pa